Ay, suéreo. Ay, suéreo. Ay, suéreo. Come on. Bastamo' nunca hablarnos de amor, Quedamo' en alejarnos mejor. Me llamo' cuando quieras calor, Que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop. Que ella dice, yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop. Se moja y abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú tú te pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichones. Que la dulce y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y ella va adicional. Pa' tú no veas una pistola que se blop, blop, blop. Que ella dulce y yo le di mi lalipop. Pa' que ella le dé chupa, pop, pop, pop. Se moja y eso ya abajo le suena. Pa' tú no veas una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Y ella no tira bullies como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvo semanal. Cuando yo te pille en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pan y el. En Dominican Republic. On mi body. Piña colara en my hand. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la gran manzana. Pa' los boricos, los dominquetos somos pana. Tengo en la bucana con la mamá Juana. Pomo. Everybody go to the disco. Tengo en la bucana. 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 Gracias por ver el video.